Vamos a ir primero que nada al gestor de actualizaciones, vamos a saltearnos esto que dice acá gestor de controladores y códex multimedia, por ahora, después voy a explicar por qué. Vamos a ir al gestor de actualizaciones, vamos a actualizar el sistema operativo que es fundamental, eso es fundamental porque a veces el mismo gestor de actualizaciones, el mismo programa que nos permite actualizar está obsoleto y no nos muestra las actualizaciones necesarias o que ya están disponibles. Y a veces, teniendo el gestor actualizado, no sabemos, desconocemos que hay un montón de actualizaciones críticas y de seguridad y de rendimiento que hay que aplicarle al sistema. Entonces, primero que nada vamos a hacer eso ahora, no vamos a ir en el estricto orden en el que nos está proponiendo el Linux Meet. Vamos a ir aquí, gestor de actualizaciones, iniciar. Nos va a pedir la contraseña, por supuesto, en algún momento del proceso. Le damos la bienvenida, bueno, aceptar. Ven lo que les decía recién, existe una versión nueva del gestor de actualizaciones. Esto es el gestor de actualizaciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aplicar la actualización antes de continuar, antes de hacer más nada. Vamos a esperar a que se actualice el gestor. Ahí está bastante rápido, además. Ahí está instalando. Siempre hay dos etapas, la de descarga y la de instalación. Pronto. Tenemos el gestor de actualizaciones en la última versión. Esto es interesante, lo que dice acá arriba. ¿Quiere cambiar un servidor local? Los servidores locales suelen ser más rápidos que PackageLinuxMean.com. ¿Qué quiere decir esto? Que PackageLinuxMean.com es un servidor que anda por ahí en el mundo. Supongo que en Estados Unidos. Descargar paquetes desde ahí o descargar software desde ahí a mi máquina, que estamos en Uruguay, por ejemplo, debería ser mucho más lento que descargarlos directamente desde la facultad de ingeniería, que es en donde hay, o en otros puntos de Uruguay, en donde hay réplicas de Linux Mint y de todos sus paquetes, todo su sistema de paquetería, digamos. Entonces, vamos a decirle que sí, que vamos a cambiar a un servidor local, a un servidor uruguayo. Vamos a darle la contraseña. Porque si no, esto puede demorar muchísimo. Vamos a ir acá, a la parte principal. Vamos a darle doble clic. Recién acabo de hacer doble clic aquí, ¿sí? Y se abre una ventanita. Entonces, acá nos va mostrando el sistema operativo. Miren qué interesante. Nos va ordenando por ping. Nos va ordenando por velocidad a los servidores. Podemos esperar a que se complete todo, porque si ustedes se fijaron bien, EvoWise no era el más rápido al principio, y ahora sí pasó a ser el más rápido. Es decir, no estaba sensado, no estaba medido. Por lo tanto, estaba a media tabla. Entonces, justamente, si dejamos que el sistema operativo haga pings, se comunique con esos servidores permanentemente, para establecer la velocidad mayor, vamos a quedarnos con el mejor servidor, y no precisamente con un uruguayo. Fíjense que hasta ahora no hay ningún uruguayo por acá. Uno de los más cercanos son la Universidad Federal de Paraná. Esto está dedicado a narrar esa pronunciación. Y Federal University of South Carolina. La otra es cero.com.ar, que es de Argentina. Y hay una chilena, Universidad de la Frontera, y demás, que son todas mucho más cercanas que conectarse con un servidor de Estados Unidos, por ejemplo. Pero vamos a esperar a que termine de hacer pings por todos lados. Hay lugares de... Me hace gracia Siringa Networks. Me hace mucha gracia eso. Hay lugares de Estados Unidos que son... que a nivel de conectividad dejan mucho que desear, porque estamos en Uruguay. No podemos olvidarnos de eso, ¿verdad? Vamos a dejar... A ver si hay algún uruguayo por acá. ¿No hay ninguno? ¿Qué está pasando con Uruguay? ¿Por qué no hay ninguno? Vamos a ir por el más... por el más rápido. Así que vamos a elegir IvoYCDN, le hago doble clic, y ahí queda IvoYCDN. Vamos a ir a Base Focal. Doble clic, y acá lo mismo. Acá hay servidores uruguayos. Esto está bueno. Esto está bueno. En la sección principal no había ninguno. En la sección de Base sí. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a esperar a que los espejos hayan sido censados, hayan sido pingueados, por decirlo de alguna manera, y una vez que aquí se establezca la velocidad máxima del más rápido, vamos a elegir a ese y no al que estaba establecido por defecto. Esto es muy importante porque le estamos dedicando al sistema un poquito de nuestro tiempo en un inicio para después olvidarnos completamente de esto. Muy bien. Hemos permitido que el sistema operativo se comunicara con todos los servidores de Linux Mint, que son todos los que están acá, justamente, miren la cantidad que hay, y que los clasificara por orden de velocidad y de disponibilidad. Por lo tanto, no hubo ninguno mejor que el servidor argentino mirrors.scisarmi.com. Así que vamos a hacerle doble clic y miren cómo cambia. Teníamos antes dos servidores, ahora tenemos otros dos, le vamos a dar Aceptar. Ahora tenemos la configuración del sistema en modo óptimo a nivel de descarga de actualizaciones y paquetes en general. ¿Está bien? Vamos a permitirle que se comunique con esos dos repositorios nuevos y esté pronto el gestor de paquetes para actualizar nuestro sistema operativo de manera muy rápida. Esto es muy importante lo que estamos haciendo ahora. Recordemos que todos los cambios que hagamos para bien nos van a permitir tener más tiempo en el futuro y preocuparnos menos por el sistema operativo también. ¿Ven? Cargando lista de software, o sea, el sistema operativo está revisando qué es lo que hay en esos servidores. Ahora vamos a cerrar esta ventana de actualización. Ahora lo que tenemos que hacer es darle clic en recargar porque todo esto es posible que se haya generado mientras los servidores viejos estaban activos. Así que vamos a darle clic en recargar. Recordemos que dice 93 actualizaciones seleccionadas 354 megas. Vamos a darle en recargar para que vuelva el sistema a leer todas las actualizaciones que hay y toda la carga de trabajo que va a tener y cuando aparezca una lista de software allí justamente bueno, es lo mismo. Ahora es lo mismo. Se ve que el sistema ya había refrescado pero está bueno siempre verificar los procesos. Vamos a darle clic en instalar las actualizaciones. ¿Verdad? Entonces ahora todo lo que está ahí se va a instalar junto a este tipo de cambios también que van a venir como en la cola de la cometa. Además de actualizar todo esto que está acá que son las 93 programas obsoletos que tiene el sistema se instalarán los siguientes paquetes LIVTAL bueno, los núcleos Linux correspondientes y todo lo demás le vamos a decir que sí porque Linux Mint sabe lo que hace. Y allí vamos a permitir que el sistema operativo empiece a descargar de los servidores más rápidos recordemos todo el sistema de paquetería necesario. Acá está bueno hay una cosa que está buena para ir viendo qué está pasando justamente vamos a darle acá clic en este triangulito que está acá que dice mostrar archivos individuales y vamos a ver cómo el sistema nos dice qué está haciendo y cómo ven está descargando una velocidad muy grande y nos muestra incluso los paquetes que descarga de apartes en qué parte está por ejemplo 34% 46% etcétera así va a descargar esos 90 y pico de paquetes que nos indicaba y así los va a instalar también la parte de descarga usualmente suele ser un poco más rápida que la parte de instalación así que la parte de descarga va a demorar menos seguramente o probablemente y después va a quedar una segunda etapa que es la parte de instalación que todavía no se llevó a cabo porque para eso primero tenemos que descargar todos los paquetes bueno la fase de descarga de paquetes de software ha terminado y ahora la que ha comenzado es la fase de aplicación de los cambios es decir la fase de instalación de esos 95 96 paquetes que se descargaron puedo ver los detalles haciendo clic en el triángulo al igual que yo podía ver las actualizaciones ahora puedo ver los detalles pero esto ya directamente es la instalación de los paquetes por eso no se ve tan bonito eso es una terminal en estado activo si me interesa ver lo que está pasando dice desampaquetando configurando leyendo etcétera preparando etcétera si quiero puedo verlo así si no le hago clic en detalles y lo cierro a mí me gusta ver lo que está pasando a mí me gusta tener el control en un sistema digital o informático de todo lo que ese sistema está haciendo siempre está bueno estar chusmeando como se dice generalmente qué es lo que está haciendo el sistema y cómo lo está haciendo a mí me parece de gran valor eso ahí está terminando el sistema de actualizarse como vemos ya le falta muy poquitito para terminar y pronto ya tendremos estaremos gozando de la solidez y el excelente desempeño de un sistema operativo linux muy agradable para su uso muy bien el sistema ha terminado de descargar y de instalar las últimas actualizaciones necesarias para que todo funcione bien nos indica que es necesario reiniciar el equipo y con eso nos vamos de este video pero quedan más es necesario reiniciar el equipo ha instalado actualizaciones que requieren un reinicio para que surta en efecto reinicie el sistema lo antes posible muy bien vamos a cerrar el sistema de paqueterías y vamos a reiniciar el sistema justamente con la opción en el menú correspondiente a eso y vamos a reiniciar el sistema justamente con la opción presente en el menú le damos clic en apagar en salir en apagar y le damos clic en reiniciar y le damos clic y le damos clic